Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semanita más a este magazine informativo. Qué bueno que nos estén acompañando. Yo les cuento que este programa va a ser muy cultural porque dos de nuestras notas están dedicadas a estudiantes de artes de nuestra universidad. Pero vamos a empezar hablando de televisión, porque acaba de salir al aire un nuevo programa realizado por la Universidad de Antioquia y en el que vamos a poder conocer detalles de la vida de los integrantes de los grupos musicales, no sólo de nuestra ciudad, sino también de algunas otras partes del país. Todas esas pelas que usted no vio y lo que no le quisieron mostrar, pues ahí va a poder verlo en la casetera. Nosotros estuvimos en el lanzamiento y algunos de sus realizadores nos contaron detalles del proyecto. La casetera es un programa de televisión con el que pretendemos meternos un poquito en la vida de los grupos musicales para que la gente conozca antes de un concierto qué pasa, cuáles son las peripecias o todo este tipo de cosas que tienen que sortear los grupos para llegar a Tarima y que los vean tocando y que la gente ya los vea encima, todo lo que tienen que recorrer para llegar hasta ese punto. Son las cinco y media de la tarde, ellos quedaron de llegar a las cuatro, apenas estamos ecualizando y para cuadrarle el sonido yo no sé si vamos a alcanzar. Yo voy al esparo, y usted como cuadro las traje de las congas, ah, entonces qué, y usted a dónde viene. Apenas va a cuadrar el taxi, hágale pues, parcero, hágale pues y lo estamos esperando. Hasta el momento tenemos ya la temporada completa, tenemos una temporada completa con 17 grupos de varios géneros, tenemos rock, reggae, hip hop tenemos también, tenemos punk, hay como una variedad, intentamos mostrar pues como de todos los tipos, de todos los géneros que tengan que ver como con influencias del rock. Empezamos siendo como un programa local, con grupos locales, pero la idea es poder abarcar de pronto la escena musical colombiana. Toño, no jodas, ah, la espalda, en vez de ronca el trato. Él es de Palestina, y yo soy de Jamaica. Empezamos a escribir el proyecto por petición del jefe del departamento Freddy Suárez, empezamos a escribirlo María Angélica Osa y yo que es la productora, y bueno, escribiéndolo con intenciones de mostrar como, que pasa con los grupos de la ciudad, que pasa con los grupos de Colombia, como están conformados, como es llegar a la escena, como es grabar un disco, con ganas como de mostrar esa otra parte de la música que es como un interés grande de nosotros. Lo escribimos, grabamos el piloto, lo aprobaron y aquí estamos, haciendo el lanzamiento. ¿Por qué la pasión por la música? Porque todos somos unos encantados de la música, María Angélica es melómana, yo también, yo intento hacer música también. Freddy, a Freddy Suárez, el jefe del departamento también, es un fascinado de la música. Entonces queríamos como unir ese gusto y plasmarlo en un programa de televisión, que es como llevar el gusto al trabajo, y así como hacerlo de forma más satisfactoria, ser más agradable como tu entorno, ¿se me entiendes? Entonces la intención era hacerlo, hacerlo bien, y creo que va por muy buen camino el proyecto. Bueno, la experiencia de la casetera ha sido muy satisfactoria, pues es un programa que ha tenido mucha acogida. Básicamente estamos con los grupos que grabamos durante todo un día, que tengan alguna actividad especial, como una grabación, un concierto. Ha sido muy dura la jornada de grabación, pero estamos muy contentos con el resultado. Lo que queremos es fomentar la escena musical en la ciudad. Así que muy pendientes de la casetera, que va a estar muy buena.